El agua que nace de los manantiales ubicados en el corazón de la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, en Zitácuaro, Michoacán, se ha utilizado para construir granjas de trucha que dieron a los pobladores una alternativa económica diferente a la tala ilegal de árboles. Hoy en día los que crean trucha eran talamontes, pero hoy en día cuidan el bosque, porque entendieron bien que sin bosque no hay agua, y sin agua no tienen su negocio. El productor de trucha, Alfredo Hinojosa, propietario de la granja El Pozo, declaró que además de aprender a cultivar trucha, los productores tomaron conciencia del cuidado ambiental, y no solo para su región, sino para otras partes del país. Cuando se inició la trucha, paró de talar el monte, y en vez de talar, reforestábamos aquí con Zitale, nos apoyó con árboles y estuvimos reforestando por unos 10 años, años, dos años, reforestando. El cultivo requiere de condiciones específicas de ambiente y agua. Los acuicultores emplean técnicas sustentables para su producción, como evitar cualquier tipo de contaminación e impedir la explotación del recurso hídrico. Las granjas de trucha del municipio de Zitácuaro cuentan con certificaciones del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, lo que incluye el bienestar animal, manejo del alimento y de residuos. Con información e imágenes de Gerardo Avendaño enviado, Notimex.